La Biblia La Biblia Todo, todo es mentira Pero no sé contestarme Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Que más me da Son ilusiones Y así nací Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Que más me da Son ilusiones Y así nací Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Que más me da Son ilusiones Y así nací Son ilusiones 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 Gracias por ver el video.